Los trabajadores reciban lo que conforme a la ley ya fue autorizado en el presupuesto de egreso y que el señor Corona, quién sabe qué ha hecho con ese dinero. Abogado, advierten ustedes una desestabilización en el municipio, sobre todo en el ayuntamiento, una parálisis si no hay este pago, que los trabajadores decidan ya no laboral, ¿qué les han dicho? Miren, le voy a explicar desde el punto de vista legal, jurídico y laboral. Aquí hay una situación, a su contestación, perdón, a su pregunta. ¿Sí? Miren, el sindicato no hace cosas fuera de lo legal. Quiero informarles que los paros están fuera de la ley, ¿sí? Y que no vamos a cometer torpezas porque nos hemos apegado a derecho. Tenemos sendos juicios laborales ante el Tribunal Estatal de Constitución y Arbitraje que es la competencia. Y quiero también decirles, esa instancia hemos sido atendidos con el debido respeto, el debido decencia y todo, al cual la presidencia no ha acudido porque dice que no tiene interés. El señor Corona ha dicho que él es el que manda en Cuauca y que no tiene por qué hacerle caso al Tribunal de Constitución y Arbitraje. Estamos en espera de ya las resoluciones. En caso de que salga en favor nuestro y no cumpla, la ley estipula que tenemos derecho a solicitar la destitución. Aún con los pasos que tengamos que dar legalmente, no venimos en este plan al Congreso. Venimos a pedirle al Congreso que ponga atención al presupuesto que autorizó, que es el dinero de los trabajadores. Gracias.